Muy bien, continuamos en el Federal Modo Tarde. Llega el momento del análisis con nuestros compañeros. Junto a Marina, recibimos a Guillermo Jeremia Olaguille. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Un gusto, un placer. Hola, Ezequiel Marina. El saludo para todo el país federal. Buenas tardes. Bueno, hoy hablando de un tema, vamos a primero entrar en contexto de qué se trata y cómo está la distribución de la obra pública. Según lo que dicen los reportes, son las 8 provincias oficialistas las más favorecidas en el reparto. Hay unas placas que los invito a que recorramos para recibir en minutos a nuestro invitado y a empezar a hablar de este tema. Bueno, según se indica, Formosa tuvo hasta junio un porcentaje de ejecución en el envío de ese tipo de fondos de un 190% y si bien tenía previsto giros por 1.712 millones de pesos, terminó por recibir en la primera mitad del año, bastante más, 3.321 millones de pesos. En el caso de San Juan tuvo una ejecución de 160% y al igual que Formosa, recibió más fondo de lo que tenía establecidos por la ley de ingresos y gastos. Fueron en total 1.998 millones cuando el presupuesto preveía 1.244 millones. En Entre Ríos la ejecución presupuestaria fue del 122%, lo que implica que 4.152 millones de pesos contra los 3.381 millones de pesos que se esperaban en un principio. Otras provincias también fueron beneficiadas por encima del promedio de ejecución entre las 24 jurisdicciones, que fue del 46%, entre ellas San Luis con el 88,9%, Buenos Aires con el 88,6%, Córdoba con el 81,6%, La Pampa con el 70%, Chaco con el 63,2% y Santiago del Estero con el 61,5%. Las provincias gobernadas por la oposición aparecen más atrás en el reparto ejecutado de fondos. Así, Mendoza recibió en la primera mitad del año el 53,7% de los fondos previstos para la obra pública, Jujuy el 47,3% y Corrientes el 34,9%. Son todos datos publicados por un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que confeccionó el sitio Infobae, que dio a conocer en las últimas horas. Vamos a invitarlo al licenciado Gonzalo Saglione, que es ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Licenciado, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto, un placer saludar lo que esté con nosotros. Primera impresión, licenciado, respecto a estos datos que repasábamos provincia por provincia. Bueno, en primer lugar, celebro que tomen el tema y lo pongan en agenda porque creo que es importante que desde las diferentes provincias tengamos una mirada que nos permita dar seguimiento a cómo se cumple el presupuesto nacional. Ustedes saben que tenemos una instancia de discusión, que normalmente se puede hacer entre septiembre y diciembre de cada año, en donde los legisladores que representan las diferentes provincias debaten y finalmente dan sanción a una ley de presupuesto anual. Y luego tenemos durante todo el periodo del año siguiente la ejecución propiamente y ahí ustedes lo marcaban muy bien en el informe con las placas que mostraban. Hay provincias donde el presupuesto en el primer semestre del año se sobre ejecutó lo que se preveía para todo el año. Es decir, hay provincias que recibieron muchos más fondos en el primer semestre del 2021 que lo que la ley del presupuesto les autorizó para todo el año. Y hay provincias en donde, pero mediando el ejercicio 2021, la ejecución muestra avances mucho menos indicativos. Pero esa es una de las formas de mirar. La otra es hacer el análisis per cápita. ¿Cuánto recibe en promedio cada ciudadano de Córdoba? ¿Cuánto recibe en promedio cada ciudadano de Santa Fe? Cada bonaerense, cada porteño y así con cada una de las provincias del país. Y la verdad me toca, en mi caso, seguir muy de cerca la muy baja participación que tiene históricamente, porque esto no es un dato nuevo, la provincia de Santa Fe, tanto en materia de obra pública nacional que es aquella parte del gasto de capital del gobierno nacional que viene dado por obras contratadas por el mismo gobierno nacional. Runtas nacionales, por ejemplo, obras en zonas portuarias o aeroportuarias. Y también el otro componente que son las transferencias de capital del gobierno nacional para que gobiernos provinciales o gobiernos municipales hagan obras que les corresponden a su jurisdicción. Una ruta provincial, pero financiada con recursos que no aportan los ciudadanos de esa provincia, sino con recursos que aporta el gobierno nacional, recaudado del conjunto de los argentinos. Obras de pavimento urbano en una municipalidad, en lugar de ser pagada con los tributos que aporta a cada uno de los ciudadanos y empresas de esa localidad, son pagadas con impuestos que contribuyen todos los habitantes del país. Bueno, ese seguimiento es importante hacerlo y es importante que pongamos sobre la mesa qué provincias se benefician y qué provincias se ven perjudicadas. Lamentablemente, Santa Fe, como les decía anteriormente, que es la mirada que uno focaliza desde nuestro lugar, ha sido perjudicada desde hace largos años y el reciente informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso viene a mostrar que, en promedio, en el primer semestre de este año, Santa Fe recibió el 3,5% del total de las transferencias de capital que envió el gobierno nacional. Siendo que Santa Fe representa el 8 y pico por ciento de la población del país y representa más o menos el 10% de la producción del país. Sin embargo, recibió apenas el 3,5% de los fondos girados por el gobierno nacional para que el gobierno de la provincia de Santa Fe y los municipios y comunas de esta jurisdicción ejecuten obras con fondos nacionales. Licenciado, un sesgo antes de la pregunta es que Santa Fe podríamos ponerla dentro del colectivo de las provincias oficialistas, está gobernada por el peronismo, pero, hago la aclaración, si nos guiamos por la lectura sesgada que hace el diario capitalino, pone a Córdoba como la provincia oficialista y hoy nadie, en su sano juicio, se animaría a decir que Córdoba es oficialismo del gobierno nacional, sino más bien está en la vereda de enfrente. Hecha esta aclaración, porque se podría haber dicho, Santa Fe, una provincia oficialista, no recibe recursos tal cual lo está esperando o según la proporcionalidad demográfica. Voy con la pregunta, ¿usted cree que la distribución tiene que ser por proporcionalidad demográfica o de acuerdo con las necesidades de provincias? Porque hay provincias que están más postergadas en el extenso territorio argentino, que necesitan más obra pública, que otras que teniendo recursos, tienen la posibilidad de financiarlos con impuestos propios. Soy un convencido de la necesidad de buscar una convergencia en los niveles de desarrollo de las diferentes regiones de nuestro país. En ese sentido, creo que en la medida que encontremos mecanismos que permitan una redistribución en favor de las jurisdicciones más rezagadas, va a encontrar en quien les habla un ferviente defensor. Lo digo desde una provincia de las que en principio se vería perjudicada por un mecanismo de esa empresa. Ahora bien, no es eso lo que se observa, porque en muchas oportunidades nos encontramos con que la jurisdicción más beneficiada fue la ciudad autónoma de Buenos Aires, que de hecho es el distrito por lejos más rico del país cuando uno analiza el ingreso per cápita de los ciudadanos de la ciudad autónoma de Buenos Aires respecto del resto de las provincias de la ciudad autónoma de Buenos Aires. No en este caso, pero en otro periodo histórico, para ser muy claro, en el periodo de 2015-2019, uno se encontraba con que la ciudad autónoma de Buenos Aires concentraba una fuerte inversión nacional per cápita, muy superior a la que teníamos en Córdoba, a la que teníamos en Santa Fe y a la que tenían en provincias con niveles de ingreso mucho más reducidos que el que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces creo que este mismo planteo que me tocó llevar adelante cuando me desempeñaba como ministro de Economía de la provincia de Santa Fe en ese periodo de tiempo, lo sigo sosteniendo independientemente de quién gobierna a nivel nacional, porque la discriminación es mala siempre, antes y ahora. Y creo que en esto tenemos que ser muy coherentes a lo largo del tiempo y defender la postura, inclusive cuando esa discriminación coyunturalmente nos puede estar beneficiando. No es el caso para Santa Fe, pero aunque así lo fuera, creo que debemos buscar mecanismos que eliminen la discrecionalidad en la asignación de recursos. Y que si en todo caso queremos generar incentivos en favor de un desarrollo regional más armónico, una suerte de convergencia entre las provincias más desarrolladas y las provincias que están menos desarrolladas, lo hagamos con mecanismos que expliquen los criterios que orientan esa asignación de recursos y no a través de mecanismos discrecionales donde pareciera que la buena o mala relación entre un gobernante provincial o un gobernante municipal con uno u otro funcionario nacional son los elementos que terminan definiendo la asignación de recursos que generamos todos los argentinos, porque en definitiva esos recursos surgen de los impuestos que pagamos los contribuyentes de todo el país. Bien, Gonzalo, no es la primera vez que se denuncia una ejecución discrecional del presupuesto. Uno entiende que en términos políticos ejecutar o sobre ejecutar el presupuesto del gobernante del mismo signo, bueno, le mejora la imagen. Pero usted como ex ministro de Economía, quiero consultarle más allá de la cuestión del desarrollo, ¿no? Uno entiende que se hacen rutas, mejoran las comunicaciones de una provincia, mejora la distribución de la producción, pero ¿qué impacto económico tiene la llegada de la obra pública? Digo, en generación de puestos de trabajo, ¿es efectiva para dinamizar la economía de una provincia? Claro, sabemos decir que tenemos dos miradas temporales si se quiere de la inversión pública, ¿no? Por un lado, hay un efecto positivo de la obra pública una vez que la misma está finalizada, ya sea porque contribuye a mejorar la competitividad de la producción del lugar donde esa obra se haya ejecutado, si es una ruta, si es un puerto, si es un aeropuerto, si es una infraestructura energética, por ejemplo, o porque mejora la calidad de vida de la población. Si estamos hablando de una obra de cloacas, una obra de páginas urbano, una obra de mejoramiento del alumbrado, eso contribuye a mejorar la calidad de vida. Pero eso, una vez que está la obra terminada, en una economía recesiva como tenemos en Argentina, en una economía estancada, si queremos tener una mirada un poco más larga, en el 2010 para acá, Argentina tiene su economía estancada, con altibajos en los niveles de producción, pero claramente sin poder superar el nivel de producción del año 2010. Lo cierto es que la actividad de la construcción, la obra pública, tiene un impacto en el corto plazo positivo porque dinamiza la actividad económica, básicamente porque genera empleo directo desde ya, los trabajadores que están empleados en el sector de la construcción, pero todo el mundo reconoce que la obra pública a su vez genera muchos efectos indirectos. El famoso multiplicador de la obra pública, en donde por cada trabajador directo, se puede encontrar que se generan más de dos empleos indirectos por la obra pública. Entonces, en definitiva, ese beneficio es percibido en el lugar geográfico en el cual la obra pública se está ejecutando, porque el trabajador de la construcción tiene un ingreso gracias a esa obra pública que consume en el lugar donde la obra se está ejecutando, y eso ayuda a dinamizar la actividad económica. Entonces, las provincias que reciben poca obra pública por habitante, no solo que van a sufrir el día de mañana peores condiciones en términos de calidad de vida, peores condiciones en términos de competitividad, sino que están sufriendo hoy mismo un menor impulso en favor de la actividad económica local que lo que están viendo que sucede en otras acciones. Licenciado, para usted, ¿cuál es el criterio ideal de distribución de esos recursos entonces? Para obra pública, ¿no? Porque después hay otra caja que políticamente se maneja con incluso mayor discrecionalidad. Pero, ¿cuál sería el criterio ideal desde su punto de vista para que haya un desarrollo armónico de las regiones en la Argentina? A ver, yo creo que no debe venir un iluminado a decirnos cuál es el criterio, sino que se debe definir precisamente en el ámbito del Congreso Nacional. Allí, los legisladores, representantes de las provincias y conocedores de las realidades de cada una de ellas, deben discutir cuáles son los criterios objetivos en virtud de los cuales se deben asignar los recursos nacionales. Fíjense, el año pasado, esto lo suelo citar, se creó el programa de emergencia de infraestructura municipal en la provincia de Buenos Aires. 5.000 millones de pesos aportados aportados por el Estado Nacional, en una ley que votaron diputados de Córdoba, diputados de Santa Fe, diputados de Entre Ríos y así con las diferentes provincias, y senadores de cada una de estas jurisdicciones, para que todos los argentinos paguemos obras en municipios de Buenos Aires, pura y exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, por 5.000 millones de pesos. Si mal no recuerdo, hoy o ayer vi una foto en un periódico del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ministro del Interior, firmando convenios con 28 municipios, creo que era para poner en marcha esas obras. Evidentemente, ahí está fallando algo, o está fallando el sistema de definición de prioridades, o está fallando la representación que hacen los legisladores de cada jurisdicción es que con su acompañamiento sancionan leyes que no benefician a la población de la provincia que representan, sino que benefician, en este caso puntual, a la provincia de Buenos Aires. Licenciado... Pero digo, para no escapar de la pregunta, creo que el criterio debe discutirse en un ámbito que recoja la opinión de todas las provincias y que aquellas que tienen mayor grado de desarrollo aporten en favor de las que tienen menos desarrollo, pero con criterios objetivos y no con criterios que tengan que ver con el favoritismo en función del color político del nivel provincial y nacional. Este desarrollo armónico que se plantea en la discusión, en la charla, en el debate y la posibilidad de no tener discrecionalidad con el reparto. Quería analizar desde la mirada política, ¿cuál es el rol en esto de la oposición? Las oposiciones, ¿no? La línea histórica de tiempo. Usted dice que hace tiempo que estas irregularidades pasan en la Argentina con distintos signos políticos. ¿Cuál es el rol real de las oposiciones para traccionar y para cambiar el eje del destino de los fondos de la obra pública en la Argentina? Para mí es fundamental, en primer lugar, y vuelvo al inicio de la nota, que estos temas se pongan en la agenda pública, que los conozcamos todos. A mí me toca una provincia en donde muchas veces cuando uno hace estos planteos se encuentra con mucho desconocimiento del otro lado o con poco interés de algunos sectores de la sociedad. Y creo que es importante que quienes tenemos algún grado de responsabilidad, instalemos estos temas y los debatamos con la absoluta seriedad. Ya sean oficialistas, opositores o dirigencia empresaria, dirigencia que representa la sociedad civil, creo que haría un aporte muy importante que este tema se ponga en la agenda pública. Porque la verdad que creo que hay que discutir con números sobre la mesa, no podemos discutir eslóganes, no debemos discutir la mayor inversión de la historia en la provincia, como muchas veces suele anunciarse, y luego uno baja la realidad y los números demuestran otra cosa. En ese sentido, creo que el rol, tanto de la oposición como de los oficialismos nacionales, provinciales, es elevar la vara de la discusión y darla sobre la base de datos objetivos. Por eso creo que es muy importante el trabajo que viene realizando de manera sistemática en la oficina del presupuesto del Congreso de la Nación, que no depende de un partido político, que no responde a un bloque legislativo, sino que hace un trabajo técnico que publica, que difunde información y que nos permite en las diferentes jurisdicciones poder disponer de la misma. Después, en nuestra responsabilidad, cómo hacemos uso de esa información para promover debates que permitan una mejor distribución de los recursos. Muy bien, licenciado, ha sido muy amable, muy gentil por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Bueno, y allí está instalado, chicos, ¿no?, la distribución de la obra pública, tan necesaria, por cierto, con esta generación de empleo que lo consultaba Marina, necesaria en distintas provincias. A mí no me gusta el sesgo con el que se presentó el informe en el medio capitalino, porque dice, la más pustergada de la Ciudad de Buenos Aires, y está bien. Claro. Si la más pustergada de la Ciudad de Buenos Aires, porque además venimos de una historia, de una lógica, que es, cuando Menem era el presidente, las obras iban para La Rioja y para Anillaco, ¿se acuerdan ustedes? Que hizo hasta un aeropuerto en Anillaco. Cuando Cristina o Néstor Kirchner fueron presidentes, se hizo el aeropuerto del Calafate Nuevo, hicieron tendido de rutas en la provincia de Santa Cruz, cosas que las necesitaba, seguramente. Pero, bueno, cuando Macri fue presidente, la mayor cantidad de los recursos, ¿a dónde fueron a parar? A la Ciudad de Buenos Aires. A la Ciudad, claro. La discusión a mí me parece aquí, que por eso le preguntaba, ¿cuál es el criterio ideal? Porque, ¿a dónde hay que invertir los recursos, siendo el gobernante de un país? ¿En las regiones que los necesitan, o de manera equilibrada para todos? ¿Vos pones plata en los lugares donde ya hay obras públicas o invertís esos recursos en distritos postergados con obra pública? Y eso me parece que es la discusión que debemos dar. Y ahí no nos vamos a poner de acuerdo el criterio, no va a ser el mismo. De hecho, los distritos con mayor peso legislativo imponen su criterio por una cuestión de número. La provincia de Buenos Aires, que por otra parte, tiene al conurbano vanaderense como destinatario de muchos recursos, pero el resto de la provincia de Buenos Aires es otra historia y hay localidades, pueblos que reclaman históricamente obras públicas, tiene un volumen de legisladores que puede imponer su voluntad. Córdoba tiene 18 legisladores nacionales, Cámara de Diputados y 3 senadores, también tiene un volumen importante para incidir, no solamente con el voto, sino con inclinar la balanza en determinado momento. Cierro mi idea para completar. Pero además de esta lógica de distribución, también está la lógica del que gobierna los distritos, cuando digo los distritos de la provincia o las localidades. A lo largo de los años que vengo haciendo periodismo, conozco muchísimos intendentes que, no identificándose con ningún partido político, o siendo de un partido político, le golpearon las puertas y cansaron a todos. Se fueron a Buenos Aires y consiguieron obras sí o sí. No es el mecanismo ideal, no es el mecanismo ideal. Pero quedarse cruzado de brazos, no gestionando obras, esperando que lleguen, tampoco es el mecanismo ideal. Esos intendentes generalmente han conseguido para sus pueblos, sus localidades, muchas obras, producto de la insistencia de ir por los pasillos, de golpear puertas. Claro, es un esfuerzo adicional, no hay que quedarse sentados en un despacho, esperando que otros decidan por nosotros las obras que no llegan, sino que hay que ir, empujar, y empujar, y empujar, y muchas veces eso se necesita. El criterio ideal es difícil de conseguir. Sí, difícil. Y el caso emblemático de San Luis, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos planteado? La provincia como el motor de su propia obra pública, ¿no? Sí, y que recibió, según estos datos, mayor adelanto de recursos. Pero el promedio es del 46%. Por ejemplo, el 46% de ejecución de obra pública, el promedio de todas las provincias. Uno puede leer también que provincias como Mendoza recibieron el 50 y pico por encima del promedio. Y además hay otra cuestión. A veces vos necesitás hacer una obra en una región que es miles de millones de pesos, dólares, como quieras ponerlo, y eso te implica una inversión que te hace disparar el promedio. Porque además de ver el número en una planilla de Excel, es decir, bueno, ¿qué obra es? ¿Qué obra es la que se hizo? ¿Un cordón cuneta en una localidad o es una obra de importancia regional fundamental que requirió mucha inversión y por eso se adelantaron tantos recursos? También hay que profundizar ese análisis y no quedarse con la lectura lineal. Pero todos los gobiernos llevan agua para su molino. De eso no hay retorno. Sí, creo que, y me quedo con esto, Guille, que decías, el rol político también debe ser mucho más activista en función al interior del interior. Este rol del federalismo relegado históricamente en la Argentina. Si no viene hay que ir a buscarlo. No hay alternativa hasta esperar que en algún momento la situación modifique y cambie. Guille, como siempre, Marina, gracias. Hasta mañana, así son las cosas. Hasta dentro de un ratito.